Marcos, Turi y su esposa, la primera dama de Lajas, Betty Garcés. Gracias, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios por esta tarde y ese atardecer tan bello. Por daros la oportunidad de estar aquí, por haber bendecido esta tarde esto, con el rocio de la lluvia. Pero más aún, ustedes no saben cuánto ustedes estimulan a esos sobrevivientes que están aquí. Y ustedes no saben cuánto estimulan a aquellos que en una forma u otra han perdido un ser querido, porque ustedes son ejemplos de comunicación y de eso en que se trata, relevo de la vida. A nombre de mi esposa, de la legislatura municipal y de mi pueblo, le doy la más cordial bienvenida y vamos a compartir esta noche, en este caminar, para prepararnos para el próximo año y para decirles una vez más que hay que estar listos para cualquier cosa, porque esta enfermedad no se sabe a quién toca, cuándo ni dónde. Es por eso que con esa aportación que tú haces, con esa sencilla camiseta, tú levantas vida, tú levantas el entusiasmo y el amor de aquellas familias necesitadas y esa es la importancia que tenemos en la vida. ¡Muchas gracias y bienvenido a la que viva, que viva la sucesión de mi pueblo de la casa! ¡Gracias al alcalde y a primera rama! Bueno, ahora voy a dejar con ustedes al señor Juan Carlos Béz, pero prepárense para algo ahorita, les puedo decir ya, hay una sorpresa. ¡Vamos a arreglar!